¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jábala! Es el DJ ¡Chava, chava! ¡El Presidente! Se prendió la fiesta Esta noche va a venir Saludos para mi compadre Don Lucas que nos acompañe esta noche que acaba de llegar, ¿sí? A ver, saludos Bueno, para Martín, que está en la barra bien embarrada Continuamos, continuamos, amigos, mientras mientras llega hay un... no lo tape, compadre, así así como... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Chao, chava! ¡Chao! 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 ¡Chao!